¿Qué es la palabra de Juan Cabandié? No tengo mucho que decir porque nadie mejor que los que hablaron, que van pronunciados y lo han dicho. No puedo hablar de cinefilia ni de la cultura porque nosotros somos meros receptores de lo que produce la gente en la cultura, de lo que construye la gente en la cultura. Acá hay muchos de ellos. Por lo tanto, sobran las palabras, pero sí me parece que es importante destacar que para nosotros, como meros receptores y beneficiarios en los hechos culturales y en las producciones culturales, poder influir desde nuestra tarea en favorecer al desarrollo de la cultura, como en este caso, créanlo que es sumamente grato. Por eso, como personas que hacen uso y disfrutan la cultura, queremos agradecerles a ustedes, a la gente de la cultura, por lo que nos regalan diariamente y recurrentemente. Pero está bien decir algo y mencionar lo que es de suma importancia. Que todo esto, si bien tiene mi autoría en términos formales, la que inició esto y a la cual le debemos, que el cine en un modo pueda tener esta protección estructural para que no se modifique, paga la redundancia a su estructura, edilicia y mobiliaria también. Se lo debemos a la titular del INCA, Liliana Masubre, que está acá presente, a la cual tenemos que aplaudir fuertemente. Y que estas iniciativas, como la que propuso Liliana, a través de un diputado como soy yo, sean un reflejo y son un reflejo de lo que nosotros, como compartimos con Liliana, que es un proyecto nacional, pensamos de la cultura, que la cultura libera, que la cultura construye, identidad, que la cultura construye subjetividad y que la cultura hay que hacerla desarrollar, nunca pagarla, ni matarla, ni esconderla. Y que para eso necesitamos funcionarios, proyectos de ciudad o proyectos de país que estén comprometidos con la cultura, como está Liliana y como está la que conduce nuestro proyecto, que es la Presidente de la Nación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos